madre mía parece mentira tenis world tour 1 tío vamos por un partido vamos a ver qué tal se comporta esto y vamos a ello vamos a ello a ver qué tenistas hay por aquí me voy a pillar a fungin y mira tú por dónde contra 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 por ejemplo venga porque no nadal nadal en azul no en así mejor así y el otro tiene atuendo no fungin y no tiene ningún otro atuendo bueno pues vamos a ello vamos a jugar en profesional por ejemplo venga va vamos a jugar en australia a ser posible esto es parís esto que a mira esto es australia genial un set y juegos por set vamos a poner vamos a poner tres tío va a ser algo algo rápido vale algo algo rápido y un ita y brex vale normal y corriente vamos a ello vamos a probar qué tal está el juego imagino que sí como siempre de hecho seguirá como siempre pero no sé después de probar el 2 yo creo que éste me va a gustar más de hecho creo que en su día lo volvía aquí por algo por comprobar la lista de jugadores o algo era y la verdad que me sentí mucho más cómodo en este que en el 2 pero bueno ahí vemos los detalles y vamos a ello menos vale Vale, se corría con el R2, que es lo que estaba yo probando. Vale, en este juego se puede subir mucho mejor a la red, parece. Fíjate, buen golpe ese, ¿eh? Bueno. Aquí, por supuesto, muchísima suerte si la raqueta daba en la bola, ¿no? O la bola daba en la raqueta, pero... Por suerte, realizar un resto no me deja vendido, como en el otro juego. Y ahí se nos ha ido la bolita un poquito al vacillete. Bueno. Curiosamente, más cómodo, ¿eh? Tengo un golpe. He hecho una dejada ahí. Intento el passing. Un globo. Busco el revés, pero es su derecha. Nos invertimos. Y yo, 10.000 veces mejor este juego que el 2, ¿eh? Y yo, de verdad, ¿eh? Ya fuera coño, o sea, ya me estoy hasta espabilando. No he pensado ni traer este contenido al canal ni nada. Simplemente digo, bueno, voy a comentarlo a ver qué pasa. Pero... Me cago en panini, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? O sea, nos dieron una mierda que era el Tennis World Tour 1. Y ahora nos han dado una mierda todavía mayor. Con lo cual, el Tennis World Tour 1 nos parece... Nos parece un lujo. Ay, qué golpe más malo ese, ¿eh? Lo sacamos de nuevo. Angulamos. Paralelo. Y victoria. Muchísimo, muchísimo mejor los movimientos y todo, tío. Por supuesto, este juego estaba rotísimo cuando salió. Ya me quejé en su día. 15, 14. Y la política de venta y demás, me sigo quejando, eso es indudable, pero... Como es el paralelo, línea. Seguimos buscando el revés. Seguimos buscando el revés. Fuera, ¿no? Perfecto. Venga, vamos a sacar. Óptimo. Nos invertimos. ¡Uh! Vaya... Vaya línea, ¿eh? En toda la cruceta. Buena ahí. Subimos. Estoy muy vendido aquí, ¿eh? Me voy para atrás. Y yo, es que tenemos mucha más movilidad en este juego que en el otro. Ahora, ahora es el momento. Pero muchísima más, ¿eh? Es que muchísima... ¡Uh! ¿Cómo se nos ha ido esa bola, no? Bueno. Muchísimo, muchísimo más. ¿Ande va a ir a parar? Tío, esto es imposible hacerlo en el otro. O sea, que seguro sin querer, pero bueno. De todas formas, a ver. Que yo creo... Yo creo que se nota cuando comento también, ¿no? O sea... Algún comentario he leído por ahí que... Que se me nota que lo paso mal con el Tennis World Tour 2. Al menos jugando, ¿no? ¡Uf! Vaya cortado, chaval. Ahí está. Vamos a ver. No era buena idea lo de subir. Increíble, ¿eh? Llegamos. Llegamos. O sea... El juego está funcionando mejor. Ahí ya me gana. Increíble. Hemos llegado a esa. Vamos a buscarle el revés. Buena esa. Eso sí. Aquí los puntos son un poquito interminables. Yo creo que... Bueno. Bueno. Ojo. Llegábamos a esa y lo reventábamos. Aquí el problema también... O que sigue teniendo, creo que los puntos son demasiado largos. Aunque parece que han... No sé si han metido algún parche... No sé. Pero va... ¿Va mejor? ¿Va mejor de lo que recordaba? ¿O qué pasa, tío? Se nos queda en la red. Línea por fuera. A punto se nos va de profundidad el saque. Y... Buena esa. ¡Hala, hala, hala! Red. Y buenísima esa. Vamos a ver la repetición. A ver si vemos lo de la red. Sí. Ahí lo vemos. Me ha gustado muchísimo ese detalle. Me ha gustado muchísimo ese detalle. Lástima, Nadal, que parecía ahí un maldito muñeco. ¿Sabes? En esa volea. Pero, mira. Bastante... Bastante guay. O sea, el muñeco ha ido a por... Esa bola que se había quedado cerca de la red. O sea, el cortado que he hecho yo... Dos puntos anteriores. Madre mía, que llegamos. Que llegamos. Cortadete. Esa derecha. Apretamos. Angulamos. Y ya estaría. ¿Vale? Los cortados que yo decía antes en su día... Buah, este cortado es una locura. ¿Lo ves? El cortado ese que ha hecho Nadal. O el que hemos hecho nosotros. Hace, por ejemplo, dos o tres puntos. Eso estaba OP. Pues ese cortado... A lo mejor me estoy equivocando de juego, ¿no? Sí, sí, sí. Me estoy equivocando de juego, creo. O era este. Sí, sí, era este. Creo que era este, ¿no? La verdad es que ahora mismo ya no estoy seguro si era este o no. Contrapié. Bueno, ya sabemos que el contrapié no lo tiene. Pero bueno. El caso es que el cortado era OP porque tú hacías ese cortado y la bola luego salía súper rápida. O sea, tú llegabas forzado, ¿sabes? Llegabas forzadísimo. Y en vez de hacer un golpe malillo o algo así, al contrario, lo hacías buenísimo. Bien. Y yo, pues... Fuera de tonterías, ¿vale? Fuera de tonterías. No sé cómo llamar este vídeo, pero... Ya te... Hola, hola, Pablo, ¿a dónde vas? No sé cómo voy a llamar este vídeo, pero... Ahora mismo yo, personalmente, por jugabilidad... Pablo, espabila, coño. Recomiendo el Tennis World Tour 1 al Tennis World Tour 2. O sea... Eh... Vale. Muy bien. Venga, va, ¿eh? Madre mía, me está reventando en el saque, tío. Bueno, me estoy reventando yo solo. Buena esa. Qué buen ángulo. Vale, 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 vale. Buena. Buena, sí, señor. Buenísima. Venga, venga, vamos a ver la repetición, tío. He subido y todo. Ahí se ha llegado. O sea, bastante bien dentro que cabe. Increíblemente. Increíblemente, tío. ¿Pero esto qué es? Que me voy a echar una... Un circuito mundial. Que soy capaz... No, no, no. Otra vez no. Ya lo tenéis en el canal. Un circuito mundial con este juego completo. Llegamos. Vale, cuidado. Dejada. Bueno, una dejada un poco chorra. Nos podía haber reventado Nadal. Porque yo creo que había llegado realmente bien, ¿no? Lo que pasa es que la bola como que al final bajó demasiado. No, o sea, la bola estaba por encima de la red. Debería haber machacado. O sea, podía haber machacado esa bola perfectamente. Y era... Y era... Era un golpe fácil. Pero no sé. Igual el gesto parece más de cortado. El que hizo Nadal y tal. Venga. A ver si podemos recuperar esto. Eh... Bueno. Seguimos. El problema de que me hace un cortado cuando estoy pulsando un liftado. Me lo sigue haciendo. Ahí se... Se alegra muchísimo. Fongini. Ok. Ok, ok. Y ya sabéis que yo no me suelo callar. O sea, si... Noto que un golpe. Por ejemplo, este. Me hace otro... O sea... Me hace otra ejecución de golpe. En paralelo. Cambiamos... Yo iba a decir, cambiamos ritmo. Porque iba a ser una dejada. Pero es que al final... No la he hecho. Buena. No, Pablo. Qué mal. Vale. 40 iguales. Y yo de verdad... O sea, estaba... Estaba hablando... O sea, es que podéis poner el principio del vídeo. Estaba hablando empanado. Uy. Ahí que ha hecho... Qué ha hecho ahí el muñeco, tú. Qué ha hecho ahí el muñeco, colega. Mira Nadal. A ver si se ve Nadal. Fíjate, fíjate. Me voy para la derecha. O sea, paso izquierda. De repente. Ha hecho... Lo de Michael Jackson, ¿no? Lo de los pies para atrás y tal. Es que no sé cómo se llama. El Wall... Algo, ¿no? Wall... Algo. No sé. Fíjate. Buena. Bien. No. 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 Pues Dios, de nuevo... Estamos a dos puntos de ganar, realmente. Bien. Buenísimo ese ángulo. Y bueno, se vuelve loco. Se vuelve un poquito loco, Nadal. Me va a reventar ahí. Pero llegamos. Se la ponemos otra vez a la derecha. Y dirás... Pablo, ¿por qué? ¿Quieres que te reviente? Sí. No, en verdad. En verdad era para acercarlo un poquito al pasillo. Mira, ahí lo tenemos. Vamos a subir. Me cago en todo. No ha frenado, ¿eh? No ha frenado. No, maldita mente ha frenado. Aquí había un... O si en el juego... No puedo ver... Interfaz cámara. No, no puedo ver el... El mando, tío. Qué coraje. Bueno. Que quería saber... Qué hacía un determinado botón. Si me dejo así los puntos... Pues... Pues mal, Pablo. Pues mal. Pero bueno. Vamos a ello. Menos mal, tío. Creía que no me había reaccionado el muñeco. Porque me había ido a la izquierda. Esa profunda. Vale. Ahora, 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 ahora. Se viene, se viene. ¡Boom! Que no me las quiero tampoco jugar mucho. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nos alegramos... Eso sí, ¿eh? Eso sigue estando. Nos alegramos 10 minutos después, ¿sabes? O sea, 10 minutos después... Mira, la bola va afuera. Fíjate, ¿eh? Un cronómetro... Todavía no se alegramos. Me alegra... O sea, me hace mucha gracia. La bola va afuera y 10 segundos después alegra el muñeco. Por cierto, todos los golpes... Los dos golpesos cortados realmente eran listados. Pero bueno. O sea... El juego hace... ¡No! Mierda, tío. Quería que iba... Ah, creía que iba a angularla. Menos mal. Yo pues... Con la tontería vamos... Igual es ventaja, igual es ventaja. Siempre la ventaja para él, creo. Buena. Buena. ¡Ay! Y buena. Muy bien. Como veis, la raqueta sigue sin dar en... No suele golpear en la bola, pero no pasa nada. Mientras sea jugable, ¿no? Yo siempre... Siempre lo he dicho. O sea, a mí... Jolínez. Mira el... El tenis elbow. Que buen... Pelotazo. Hemos pegado ahí. O raquetazo. Su... Buena esa, ¿eh? Vale, este era el cortado. Sí, era una cosa así. Lo que pasa es que era más temencial, ¿no? Lo recuerdo yo. En fin. Solía haber ahí un cortado muy bruto. Parece que lo han... Corregido. Tenemos el... El saque cuchara. Aunque... Más que saque cuchara. Ah... Eso no es capaz de bolearlo. Si vas para adelante... No es capaz de bolear mientras... Mientras se acerca. Tienes que estar como más o menos quieto. O algo así. Como digo, el saque cuchara... Es un saque cuchara que realmente no... Nunca va... Nunca vas a... A sorprender al contrario. Al menos... Tenía el saque cuchara bien... Hecho, ¿no? Más o menos. Dentro de lo que... Ala... Innecesario completamente. Había veces que, bueno, hacía eso el muñeco. Que tú decías... Y eso, ¿por qué? Buena esa... ¡No! 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 ¡Ojo del con! ¿Cómo se... No hay ojo del con? ¡Ojo del con! ¿Cómo se pide aquí el ojo del con? ¿Cómo se pide el ojo del con, tú? Intentado hacer un saque que me vaya fuera, ¿sabes? Le he dado al máximo hacia arriba... Y el saque ha sido fuerte... Y no se me ha ido fuera, ¿sabes? Las cosas curiosas. Las cosas curiosas, chaval. ¿Y ahora que no hago nada? Bueno. ¡No! Cuidadito. Venga, que me entre y ya está, tío. Seguro, seguro. Vale, cuidado. Buena esa. Bien, fuera. Cuarenta. El marcador se sigue poniendo igual de rápido que... Que en el Tenis World Tour 2. ¡Ay, qué lástima! O sea, no sé yo si llegaba o no, ¿eh? Esa no sé si llegaba yo o no, pero bueno. Me cago en todo, ¿eh? Al final me gana la máquina. Al final tengo que hacer... ¡Madre! ¡Madre! Que me gana. Lo ves, Nadal se alegra media hora después, ¿sabes? Ya metió el punto. Ha terminado el set y se alegra... De que ha ganado el primer juego. Lo celebra. Tío, ¿qué está pasando? Al final esto se tiene que alargar de forma... Que yo no quería, tío. Personalmente pensaba que ese, ese es el revés. Pero creo que ahora va a menos velocidad ese revés chetado. O sea, ese es el cortado, ese es el revés cortado que decía. Profunda. Bueno, intento de profunda. Buena. Buena. Bien, 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 bien. Venga, va, vamos a ello. Vale, fuera. O sea, no tiene ojo de halcón. O sí. Es que creo que no tiene ojo de halcón, ¿no? El juego este, ¿o qué pasa? Buenísimo. 30, 30, 15. Me lo ha puesto ahí en el marcador. Yo me he acojonado porque... Como hay algunas veces que lo dice en tela de lento... Mira, mira, pero que si ha sido fuera. Que me ha señalado fuera la pelota. Mira, pues... Nadie, nadie lo ha visto. Nadie se da cuenta. Yo me callo. Yo soy el típico jugador... Esto lo digo en serio, ¿sabes? O sea, porque yo soy así. Yo entiendo que haya gente que no lo haga y tal. Pero yo sería el típico jugador... Que a mí se me va fuera. No la canta. No la canta nadie. Y la canto yo. O sea, digo, no. Ojo de halcón para ver si la mía se ha ido fuera o no. O sea, si yo tengo dudas de que se me ha ido fuera... Y tal. Es que lo hago. Vamos, que sí lo hago. Vale, vale, vale. Ahora... Cortado. Y no sale el cortado chetado. Qué lástima. Lo he hecho de menos. Ahora. Vamos. Bien. Madre mía. Incansable. Vale, pues... 4-3, ¿no? Ah, no. 3-2. Se me va la olla. Claro, claro. Claro, claro. ¿Cómo va a ser 4-3? Si no, habría sido tiebreak. Y ya está. 3-2, claro. 3-2, 3-2. 3-2, 3-2. Se me va la perola, amigos. Pero saco yo. ¿Por qué saco yo? ¿Saco yo otra vez? ¿No estaba sacando yo? No, no. Fijaos cómo estoy jugando con la profundidad. Pero bueno, tío. Es increíble. Vamos a intentar subir, anda. Ole, ¿eh? Ole como le ha dado, chaval. Quiero verlo eso. No lo voy a poder ver porque no se va a ver en la repetición, pero... Me gustaría. Hay un cortadito en vez de un liftado. Me revienta. Qué lástima, conchiles. Qué lástima. Ahí estoy bien colocado. Vale, fuera. A ver, yo quiero subir y golpear un poquito en la red. La verdad. Lo que pasa es que es que no estoy bien posicionado, tío. No me da tiempo a subir. Lo mismo, bueno. En este me da más tiempo a subir que en el otro juego, diría yo. Ahí ha salido un poco el revés cortado que os decía. Un poquito chetado. Ahí ha salido un poquillo. Pero bueno. Vamos a ello. Bola de partido. Ahora. Ahora. ¿Qué hace? Se ha quedado pillado. Se ha quedado pillado, tío. No te quedes pillado ahí. Si quieres que falle, falle la volea. Pero no te quedes pillado. Me cago en su prima. Vale. 10 minutos después. Out. Esta vez no me la han perdonado. Ya está, Pablo. Si es que eres tonto. Bueno, tiebreak. No pasa nada. Así hay más emoción. Pero esta vez no voy a hacer el zoom normal. Corre, 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 Antonio. Increíble. ¿Ha llegado? Antes no llegaba esto, ¿eh? Buena esa. Uf, qué lástima ahí. Lo teníamos. Lo teníamos para ganar ya. Pero bueno. 1-0. Venga, sacamos. Venga, va. Voy a subir otra vez. Bueno, ahora ya no subo. Ahora ya no subo que me entre el miedito. ¡No! Creía que se imantaba y no se me había imantado. Vamos a darle. ¿Lo ves? Ese era el cortado que antes estaba chetadísimo. Y ahora le han rebajado el... ¿Lo ves? Le han rebajado la velocidad, creo. Y ya no están chetados porque se llega. Buena esa. Bueno. A una dejada. Un globo ahora. Subo. No me lo creo, tío. Pero me tiene manía. Me tiene manía. ¿Cómo que out? ¿Cómo que out? No. Pues 2-1. Vale, vale. La hemos pillado, la hemos pillado. No me lo esperaba eso. Así que genial. Buenísima. Venga, va. Sí, eso ha sido un poco extraño. Vale. Bueno, 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 bueno. ¿Dónde lo ha colocado? Vale. Volvemos a empezar. ¡No! Venga, tío. ¿Lo ves? Eso no... Eso no han corrigido. Tío, ¿por qué no lo ha dado ahí? ¿Por qué no lo ha dado ahí? Qué estafa, tío. En su día me habría cabreado muchísimo más. Pero porque estaba acostumbrado a eso. Ahora como estoy acostumbrado a lo otro. O sea, el Tenis World Tour 2, que es peor. Es 10.000 veces peor el Tenis World Tour 2, ¿eh, gente? ¿Qué os parece? No sé. Esa es mi impresión. Fuera, bien. Esa es mi impresión. Es muchísimo peor el Tenis World Tour 2. No es que los muñecos son más bonitos. Están... Tienen mejores gráficos. Me la suda que tenga mejor gráfico. O sea... Yo a este puedo jugar, al otro no. Yo solo te digo eso. Fuerte ahí. ¡Qué lástima! Fuerte ahí. ¡Fuerte ahí! ¡Vamos! Pero bueno, sí. Podríamos hacer una comparación. La verdad es que se nota mejoría en algunas cosas, ¿no? El Tenis World Tour 2. Como en algunas animaciones y demás. Pero por ejemplo, es este, este... Bueno, esto que ha pasado ahí. Ahí llegaba. Pero bueno. El resto ese de Nadal habría sido un resto ganador en el Tenis World Tour 2. O sea, tal cual. Profundo. ¡Vamos! Venga, cuatro iguales. A ver si podemos ganar esta. Es a siete. Un cortadete. Un cortadete. Bien. Tenía que haber aprovechado hoy el... El paralelo, tío. Que nada le ha hecho una cosa rara. Se me va. Sabía que se me iba, tío. Cago en su prima. Venga, va. Cago en su prima. Bien. Bien, bien, bien. Cinco iguales, tío. Vamos a ello. Vale. Toma, relax. Toma, relax. Toma. Buenísima esa. Y... Vamos. Mira, todo. Bien. Seis. Un puntito, tío. Un puntito. Ya. Ya. Un puntito. Vale. La hemos pillado. Corre, 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 corre. Que subo. Ahí está. Una dejada. No se lo espera. No, no, no. Vale. Ha pillado increíble. Hago un globo porque se me va a mí la puta olla. Vale, buena. Parecía que subía a nadar. Y error. Bueno. Y pasamos directamente a la cinemática. Bueno. Que ha fallado a nadar, ¿sabes? Qué lástima ese globo, ¿eh? Que se nos ha ido. Bueno, en fin. Aquí está el resumen del partido. Hemos listado 28 minutos y apenas me he quejado. Increíble. Increíble. Primer saque. Vale. Saque ganadores. Doble falta. Bla, bla, bla. Bueno. No ha estado nada mal, ¿no? Dentro que cabe. Golpe ganadores. No hay aquí error no forzado. No, no. Bueno. En fin. ¿Qué os ha parecido, gente? ¿Qué os ha parecido? A mí me ha parecido increíblemente mejor y superior en cuanto a jugabilidad que el Tennis World Tour 2. E incluso diría que visualmente también mejor. O sea. Es que el problema mío de la jugabilidad del juego también en parte es muy, bueno, en gran parte también es visual. Porque como van pegando saltos, van haciendo cosas raras y demás. Y tengo que decir que sí. O sea. Aquí estoy haciendo el listado y me cambia y me hace un cortado. Pero no me lo hace. Creo que me lo hace un poquito menos que el Tennis World Tour 2 diría, ¿eh? De verdad. En fin. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Espero comentarios. Y hasta más ver. Adiós. Increíble, tío. Increíble. Ya está. Ya me puedo, ya puedo eliminar esta mierda. Me quedo con el otro. Gracias.